Bueno, como pueden ver hay muchísima actividad aquí, se está terminando de montar la primera parada de esta etapa. Yo siempre he dicho que la producción también está compitiendo en una carrera y en este caso nos avisaron que la primera pareja a llegar aquí está como a 10 minutos de distancia. Nosotros tuvimos que competir con ellos, correr lo más rápido posible para llegar acá, lidiar con el tráfico de Buenos Aires y básicamente montar todo en cuestión de 10 minutos y no te me vayas. Y esta es la responsable, es la responsable de apurarnos y lo logra. Pero bueno, estamos ya después de mucho movimiento como que ya estamos listos. Las venezolanas hicieron la multa, bueno lo habrán visto en el programa, pero estábamos pendientes de qué tan rápido iban a llegar acá porque salieron de la última etapa con bastante tiempo, un desfase de tiempo. Pero bueno, parece que ya vienen en camino, así que veremos quién llega primero. Nosotros a duras penas llegamos, pero aquí estamos. Gracias. 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 Gracias.